hola en este vídeo tutorial vamos a crear la primera función de un CRUD es decir la función de crear registros y almacenarlos en la base de datos la segunda operación a realizar que la veremos en el siguiente vídeo es la función de leer dichos registros y bien lo primero que tenemos que hacer es ir a la carpeta donde estamos almacenando nuestros proyectos los míos los tengo aquí en esta carpeta me voy a la carpeta respectiva y aquí voy a abrir una terminal entonces abro la terminal y ejecutó el comando respectivo con composer para crearme un nuevo proyecto debe ser un proyecto vacío composer create proyecto guión guión prefer dist laravel o sea vamos a utilizar el paquete laravel del paquete principal laravel y después le asignamos un nombre en este caso voy a colocarle aquí el proyecto obviamente esto es lo que vamos a empezar a ver ahorita en estos días pero es con miras a elaborar o aprender a crear módulos completos dentro del aravel presiono enter y lo que sigue a continuación es la descarga de todos los paquetes voy a pausar el vídeo y continúa en cuanto haya finalizado una vez que ha finalizado la creación del proyecto pues es momento de configurar nuestro acceso a la base de datos a lo mejor estás usando wordbench o php myadmin realmente no importa el gestor de vasos de base de datos que utilices lo que pretendemos aquí es crear una base de datos vacía si o sea con un simple comando también lo puedes crear y una vez que tengamos ello pues ya procedemos con la creación de digamos de toda la estructura del proyecto bien voy a ingresar aquí al php myadmin yo lo tengo acá entonces voy a colocar localhost yo lo tengo en una carpeta que se llama sites en el caso de ustedes a lo mejor lo tengan así en forma predeterminada y solamente colocar localhost diagonal php myadmin entonces voy a ingresar mi usuario y después mi contraseña presionamos enter y listo ya estoy aquí dentro de mi gestor de base de datos ahora una recomendación que siempre hago es que a la base de datos que estás creando le pongas el mismo nombre que tu proyecto entonces aquí el proyecto si listamos esto se llama proyecto entonces es repetitivo pero bueno lo vamos a hacer así en esta ocasión mi base de datos se va a llamar proyecto sale para que para que no me confunda y con los diversos nombres que vaya teniendo y puedo crear la base de datos simplemente dando un clic aquí si estás en mysql wordbench también hay una opción o una operación que te permite hacerlo de esa manera no tengo wordbench instalado por eso es que no lo voy a usar pero bueno lo puedes crear incluso entrando a la consola de mysql voy a darle clic aquí en nueva después el nombre de la base de datos será proyecto igual que el nombre de mi aplicación del árbol la colación la voy a dejar como utf 32 o utf 8 cualquiera de esos dos entonces elijo este le doy en crear y listo ahora me pide que cree las primeras tablas pero bueno no las voy a crear desde aquí las voy a crear desde las migraciones sale entonces ahora sí ya vamos a crear nuestra primera estructura para ello lo que vamos a hacer es cerrar esta terminal ya no lo vamos a utilizar y nos vamos directo al visual studio code vale este editor es el que hemos estado utilizando lo abrimos voy a abrir la carpeta respectiva del proyecto que está aquí sí y es esta se llama proyecto abro la carpeta y lo que vamos a encontrar es el árbol de archivos y carpetas de esta aplicación que hemos acabado de crear de crear sale tenemos toda esta configuración de archivos carpetas y el primer archivo que debemos modificar es este el archivo punto en sale entonces aquí entre las líneas 10 y 15 es en donde nosotros vamos a modificar el acceso a la base de datos recuerden que la base de datos que hemos creado se llama proyecto igual que el nombre que tiene nuestro proyecto aquí sale entonces voy a cambiar primero el nombre de la base de datos en la línea 13 voy a colocar proyecto ahora voy a colocar mi usuario mi usuario es user admin y mi contraseña respectiva sale en el caso de ustedes tienen su propio usuario de preferencia no usar el usuario root guardamos los cambios y lo que sigue es abrir una terminal dentro de visual studio code entonces le voy a dar aquí aquí en nueva terminal listo y lo que voy a hacer enseguida es presionar perdón ejecutar el siguiente comando php artisan con esto se va a lanzar la aplicación entonces voy a abrir el navegador escribo localhost puerto 8000 así como lo tengo acá presionamos enter y lo que vamos a ver enseguida es la aplicación del arable ya funcionando nos falta todavía el inicio de sesión el formulario de registro pero pues bueno todavía no lo hemos agregado muy posiblemente para estos primeros ejercicios todavía no lo utilicemos y ya antes de finalizar por ejemplo cada uno de los módulos entonces agregaremos esa parte aunque sería bueno que lo hiciéramos este momento bien entonces ya prácticamente tenemos esto que lo que sigue lo que sigue es crear una nueva terminal aquí vean que tenemos uno dice php vamos a abrir una segunda terminal y dentro de este proyecto vean que ya me redirecciona hacia hacia la carpeta raíz del proyecto voy a ejecutar el siguiente comando php artisan al ejecutar esto me va a crear todas las tablas que ya vienen dentro de la configuración de las migraciones las migraciones las vamos a encontrar dentro de la carpeta base de datos aquí migraciones y ya tenemos algunas aquí vemos tres migraciones cada una de estas migraciones tiene su estructura respectiva la función app que permite crear la tabla y la función down que su operación es borrarla en caso de utilizar alguna migración de tipo rollback y bien en la función app es en donde nosotros estaremos modificando cada uno de los campos según la tabla a la que estemos modificando y bueno estas son las tres que aparecen si vamos al gestor de base de datos por ejemplo aquí php myadmin y actualizamos esta base de datos van a ver que aparecen cuatro tablas porque porque se crea aparte una tabla llamada migraciones que contiene la información de las migraciones anteriores o sea como un identificador y lo va almacenando allí para que cuando hagamos por ejemplo un rollback y después un migrate nuevamente pues no tengamos ningún inconveniente voy a descargar mysql workbench por si ustedes tienen esa herramienta la voy a empezar a descargar ahí en segundo plano y bueno ahora que lo que sigue lo que sigue es definir algunas tablas que vamos a estar creando aquí dentro de nuestro proyecto bueno voy a descargar esto yo tengo la versión 20.04 de ubuntu entonces voy a utilizar esto esto lo estoy haciendo como secundario porque yo no estoy utilizando workbench en este momento si tú si lo usas y estás creando con eso tus bases de datos no hay problema voy a guardarla listo ya está descargando el archivo correspondiente y bueno vamos a continuar acá de este lado bien ahora vamos a definir aquí unas tablas así como ya lo mencioné para ello voy a abrir un editor de texto este sublime text listo y de aquí pues lo único que necesito es no sé empezar a crear aquí la pues el orden el orden de las tablas posiblemente nada más definir algunos campos respectivos hay cosas que no tienen que ver mucho con respecto a base de datos no nos vamos a meter de lleno ahí y voy a abrir aquí una nueva ventana parece ser que no hay aquí está new window sale este si ustedes no tienen sublime text pueden ocupar cualquier editor de texto si o un blog de notas si es que estás en windows que también es un editor de texto o puedes abrir un nuevo archivo aquí dentro del visual studio code yo creo que eso sería lo más conveniente porque todos están aquí entonces creo un nuevo archivo no le pongo nombre simplemente es temporal y voy a crear aquí los datos de una tabla esta tabla pues vamos a trabajarla ahí como de forma básica podríamos trabajar por ejemplo con automóvil si entonces tenemos aquí un automóvil que bueno mejor vamos a colocarlo así como carro carro porque porque cuando lo escribamos dentro del arable será car sale pero también podemos no sé trabajar con esa parte de vehículo y en vehículo nos bueno ahí podemos traducirlo como vehículo sale o sea es es más fácil vamos a ver si si está realmente bien escrito vamos a poner aquí traducir y traducimos vehículo si bien si es correcto entonces cuando lo pase a plural simplemente le va a agregar una s bien ahora cuáles son los atributos de vehículo bien pues los atributos son el id siempre vamos a comenzar por un id sale que más que más tiene por ejemplo tiene un una marca modelo color color este un número de serie sale que más pues tiene también placas o número de placas que más tiene pues podemos ver que tiene por ejemplo número de puertas el número de asientos si es que el kilometraje sale estamos hablando también de si tiene por ejemplo frenos de tipo ABS pero esas ya son características digamos secundarias también se puede trabajar allí el cilindraje y bueno tiene ahí más cosas vamos a poner aquí por ejemplo el precio precio de venta y el costo precio compra sale por si se trata de una institución que vende automóviles pues para que puedan ver cuánto están ganando por ejemplo con cada una de las ventas de automóviles necesitamos también una descripción y un que más podemos poner por acá y una una nota un comentario vamos a ponerlo como comentario y por último ponemos un campo que se llama disponible que más podemos agregar pues la parte del dueño pero eso ya sería otra tabla entonces aquí tenemos una serie de campos hasta el momento son estos bien estos campos los vamos a agregar dentro de nuestra migración que todavía no hacemos en este momento apenas ejecutamos el comando php artisan migrate que es lo que vamos a hacer pues dentro de esta terminal la segunda porque en la primera se está ejecutando el proyecto entonces en esta vamos a ejecutar el comando php artisan artisan make dos puntos model y especificamos el nombre del modelo que en este caso es vehículo así en singular clic derecho pegar si quiere lo puedes escribir debe ser en singular con la primera mayúscula y después le agregamos una a guión a para qué para que nos cree toda la estructura de un módulo completo que también lo podemos conocer o llamar como scaffold bien ahora pues ya está ahí creando tres archivos el modelo una factoría la migración después el cedar y luego el controlador bien esto incluso puede ser repetitivo para ustedes ok una vez que se ha creado eso recuerden que el siguiente paso es ir a modificar nuestra migración sale es esta la última vamos a abrirla y bueno aquí lo que voy a hacer es dividir la pantalla en dos columnas para ello voy a darle clic derecho aquí donde dice view y después en editor layout o editor de plantilla y le doy clic en dos columnas sale listo voy a arrastrar el archivo que tengo aquí donde están los campos bueno se ha creado otra la voy a cerrar listo ahora lo que voy a hacer es agregar cada uno de esos campos desde marca hasta disponible aquí el id no porque ya me lo crea de forma automática sale y si creamos la migración de esto bueno la ejecutamos van a ver que ya va a aparecer la tabla vehículos con tres campos sale voy a ejecutar la migración php artisan migrate presionamos enter y ya nos ha creado la tabla respectiva nos vamos aquí al gestor de base de datos y cuando actualizamos la base de datos que es proyecto ustedes van a verificar que ya se ha creado la tabla vehículos si le damos clic en examinar verán que tiene pues en este momento no tiene ningún dato eso es lo interesante no tiene ningún dato y los campos que se han creado son id creado en y actualizado en sale que esto ya se agregan automáticamente ya lo hemos comentado anteriormente bien entonces el el siguiente campo que vamos a agregar es este sale y entonces esto los vamos a escribir en inglés esto sería como brand sale después tenemos el modelo después el color este pasa igual después el número de serie podemos escribir los campos así en connotación de guión bajo o con notación de camello o sea podría ser también serial number como tú te sientas más a gusto cualquiera de los dos es válido yo estoy más acostumbrado por ejemplo a escribirlo así en notación de camello entonces también es otra opción tenemos la parte de las placas sale ahorita vamos a que aquí lo conocen como matrículas sale puertas vamos a dejarlo así como matrícula mejor cambiamos este después número de puertas sale después tenemos el número de asientos ¿sale? ¿qué más necesitamos? kilometraje vamos a poner aquí su traducción ¿cómo se traduciría kilometraje? estamos en la de traducir y bueno avanzamos con el siguiente el otro de cilindraje el precio de venta el precio de compra la descripción el comentario y si es que está disponible pues comenzamos bien el primer campo es el ID ese ya está entonces vamos con el siguiente que es la marca la marca la vamos a definir con un campo de tipo con un método de tipo string que lo convierte a un campo de tipo varchar en base de datos entonces aquí colocamos brand y le colocamos también una extensión unos 100 caracteres ¿vale? después vamos con el siguiente campo que es el modelo el modelo también vamos a colocar aquí model vamos a poner unos 50 caracteres después vamos con el color table color ¿vale? y para el color perdón el color va adentro ese sería un string ponemos aquí color y ponemos unos 50 caracteres también vamos con el siguiente table string serial number el serial number pues es un dato ahí que es algo extenso y pues este debemos tenerlo contemplado vamos a poner aquí unos 30 caracteres 50 más o menos y listo voy a pausar el video termino de escribir toda la estructura y continuamos bien en este momento ya he finalizado la definición de los campos de esta tabla de la tabla vehículos y he quitado algunos por ejemplo el precio de venta y precio de compra ¿por qué? porque vamos a crear una tabla respectiva acerca del precio de venta y precio de compra ¿sí? y todavía algunas otras tablas que tienen que ver por ejemplo con el detalle de venta las categorías ¿sí? todo ello entonces pues hasta este momento solo estos datos que tenemos aquí vamos a guardarlos con control S igual si no ven la posibilidad de allí lo pueden guardar en otro lado voy a guardar este archivo voy a guardar en el escritorio le pongo punto txt ¿sale? este no es parte del proyecto pero si no sirve para ir teniendo una descripción de los atributos bien una vez que hemos definido todo esto entonces lo que sigue es ejecutar otra vez el comando de la migración pero si ustedes verifican nos dice que no hay nada para migrar cuando suceda esto no se alarmen realmente lo único que hay que hacer es ejecutar un refresh ¿sale? ahí dentro de la de la documentación del Aravel justo en las migraciones que vienen por aquí abajo ahí les habla acerca de pues de cómo usar el comando migrate ¿sale? si es que ustedes ya tienen unas migraciones lo que pueden hacer es utilizar el comando refresh que lo que hace pues hace un rollback o sea destruye las tablas y después las vuelve a crear ¿sale? con el comando migrate entonces es el comando que voy a utilizar para chip artisan migrate dos puntos refresh ¿sale? presionamos enter y si todo ha sido correcto lo que va a suceder es que ya se ha creado la nueva tabla si vamos aquí al gestor de base de datos que en mi caso tengo phpMyAdmin por el momento y ahí nos vamos a la parte de la estructura aquí justo en la tabla vehículos vean que aquí no se ve nada pero si le damos en estructura ya debe cargar todos ¿sale? tenemos 15 campos aproximadamente en esta hay algunos por ejemplo este es de tipo Tiny o sea que no recibe datos muy elevados ¿por qué? porque simplemente nos va a decir si un auto está disponible o no está disponible hay algunos campos que reciben tipos de datos nulos y la mayoría son no nulos el ID es autoincrementable esa es una de las ventajas que nos proporciona Laravel que a través de la pues de de la creación desde el código fuente pues podemos verlo ya reflejado en las tablas ¿sale? bien ahora que lo que vamos a hacer pues quiero mostrarles como se ve aquí en el Workbench que realmente es lo mismo ¿sí? para ello voy a pues voy a este instalar esa aplicación que yo la tengo en el escritorio ¿sale? y se llama MySQL Workbench ya en otros momentos lo hemos instalado realmente esto ya es repetitivo yo lo instalo porque no lo tengo en este momento y bien cuando les salga un error de tipo de pkg así como aquí ¿sale? ¿qué es lo que hay que hacer? pues simplemente hay que ejecutar el comando sudo apt install guión f guión y me faltó aquí una i presionamos enter y lo que hace es descargar esas dependencias ¿sale? las descarga y lo que sigue es que configura ya de nuevo la aplicación para que funcione correctamente en este momento ya funcionó voy a ejecutar Workbench si vieron ya apareció allí y creo mi nueva conexión le voy a dar clic acá voy a ponerle aquí proyecto en usuario voy a poner mi usuario que uso para estos ejercicios y le doy en OK ahora ya se ha creado pongo mi contraseña y listo ya estoy aquí ahora si quiero ver las bases de datos me voy aquí a este botón le doy un clic y listo aquí está ¿sale? si quiero ver la estructura le doy un clic aquí en la llavecita perdón esa no era aquí en la en el icono de información y por aquí podemos ver tengo que elegir la tabla me voy aquí a las tablas elijo vehículos ¿sale? me voy justamente aquí y ya podemos ver la estructura de esta tablita ¿sale? es lo mismo que estamos viendo por ejemplo en el phpMyAdmin pero aquí lo vemos de una forma más más bonita ¿sale? igual pueden ver la información para ver cuántas columnas tienen cómo están todas ¿sale? los privilegios que se tienen y listo ahora ¿qué es lo que hay que hacer? bueno una vez que ya tenemos nuestra migración ya está funcionando lo que hay que comenzar a hacer es crear la estructura para pues poder meter datos dentro de esa tablita ¿y qué es lo que hacemos? pues vamos primero al controlador recuerden primero modificamos el archivo .env luego ¿qué es lo que hacemos? una vez que establecemos la conexión pues ejecutamos el comando para crearnos una nueva un nuevo modelo ¿sale? y ese modelo nos crea toda la estructura una vez que tenemos ya toda la estructura nos vamos a la parte de las migraciones aquí dentro de la base de datos se creó ya la tabla de vehículos ya la tenemos aquí ya la hemos modificado si quieres corroborar tu código fuente pues puedes checarlo el siguiente paso después de ello es abrir nuestro controlador y el controlador se encuentra aquí dentro de app http pero también no se nos debe pasar en la modificación del modelo considero que el modelo también es digamos esto tendría que ir después de modificar nuestra migración entonces voy a abrirlo aquí de este lado ¿sale? le doy en vehículo y aquí está se van a dar cuenta que es un modelo porque en la parte superior nos dice namespace app models entonces si ya tenemos aquí la estructura esta del namespace o espacio de nombres que está redireccionando a models pues ya es claro que estamos allí estamos trabajando con un modelo y si no nos queda claro por aquí nos dice que este esta clase de vehículo está extendiendo de la clase models cuando hablamos de extensión estamos diciendo que está heredando propiedades de la clase que se indica ahora aquí vamos a crear una estructura que realmente es para definir cuáles son los campos que si pueden ser llenados con datos ¿sale? y lo ponemos así de esta manera en un arreglo y vamos a colocar primero la marca lo ponemos así sin comillas después vamos a arreglarlo vamos con el modelo simplemente hay que copiar y pegar ¿sale? este ¿qué es lo que voy a hacer? pues voy a pausar el video termino de pasar todos para ahorrar un poco listo en este momento ya he agregado aquí cada uno de los campos pero bueno ¿qué es lo que voy a hacer? voy a cerrar esto voy a cerrar este voy a guardar los cambios para que se apliquen y bueno me voy otra vez a abrir el modelo para que justamente aparezca aquí presiono la tecla alt con la tecla z para que haga esto o sea la siguiente línea se desborde a la de abajo y lo que voy a hacer es que voy a dar doble clic en cada uno de estos campos y voy a presionar la tecla que tiene las comillas simples o sea la que está delante del cero entonces doble clic presiono la tecla y así voy con cada una para agregar las comillas simples correspondientes si no lo hacemos nos va a marcar un error allí y pues bueno tenemos que hacerlo de cualquier manera listo una vez que ya ha quedado eso entonces si ya nos vamos al controlador el controlador lo van a encontrar aquí dentro de la carpeta app http controllers y dentro de controllers ya está vehículo controller lo abrimos y nos vamos a la función index ¿sale? ahora en la función index vamos a hacer lo siguiente vamos a retornar datos entonces lo que haremos aquí es esto creamos una nueva variable que se llame vehículos así en plural a la que vamos a tener que retornar todos los vehículos que que encontremos dentro de la base de datos entonces vamos a hacer lo siguiente invocamos al modelo vehículos y vamos a utilizar una función perdón un método que se llama todos ¿sale? bien una vez que creamos nuestra variable que va a almacenar las pues toda la información que tengamos ya dentro de la tabla de vehículos lo que vamos a hacer es retornarla dentro de nuestra vista entonces aquí vamos a ejecutar una instrucción que se llama return view y en view le vamos a pasar el primer parámetro el primer parámetro es nuestra ruta estamos hablando de vehículos entonces vamos a crear una carpeta que se llama así vehículos y después un archivo llamado index y de forma adicional le pasamos la variable que acabamos de crear que se llama vehículos ahora esta esta vista no la hemos creado aún que es lo que vamos a hacer pues vamos a crear primero la carpeta y dentro de esa carpeta el archivo correspondiente esa carpeta debe ir aquí dentro de la valgase la redundancia la carpeta resource resource views y aquí vamos a crear la new folder vehículos presionamos enter y ahora una vez que ya tenemos la carpeta damos clic derecho new file y creamos el archivo index.glade.php sale listo que es lo que sigue en este momento pues aquí vamos a crearnos una estructura un forelse ese forelse lo podemos copiar de hecho de aquí de la página oficial del arable justo en la migración nos vamos en la parte superior y ponemos forelse y bien lo que vamos a ver enseguida es la pues la la información acerca de ese ciclo sale permítanme tengo unos detalles aquí de conexión pero bueno la forma en la cual lo podemos hacer es la siguiente nos vamos aquí al código fuente y vamos a hacer lo siguiente arroba forelse ahí está de hecho forelse si esa es la de hecho la estructura en colección vamos a cambiar aquí por la variable que estamos trayendo desde el controlador en el controlador tenemos tenemos una variable llamada vehículos aquí en la función index entonces es esta variable la que estamos pasando copiamos pasamos al index.blade y aquí vamos a reemplazar queda como vehículos y esa variable vehículos o arreglo va a ser recorrida por un elemento ese elemento viene aquí por defecto como item nosotros lo vamos a cambiar a vehículo en singular recuerden vehículo va a recorrer vehículos o sea cada uno de los elementos que se encuentre dentro de vehículos es un vehículo y luego entonces vamos a generar aquí una estructura que nos permita visualizar la información vamos a poner por ejemplo un h h3 ¿sale? nada más por esta primera ocasión y aquí un li un li es para una lista entonces ponemos este h3 dentro vamos a colocarlo por aquí esto es html y lo agregamos y dentro ponemos por ejemplo la descripción de dos campos puede ser la marca modelo y posiblemente este el serial number y la descripción o sea no es necesario que coloquemos todos hasta este momento entonces ponemos por aquí así marca y para poner la marca entonces recorremos el vehículo vehículo y después con con este signo de asignación si así lo queremos llamar vamos a retornar la marca ¿sale? después si queremos poner el modelo pues otra vez vehículo y ponemos aquí el modelo y luego abajo vamos a poner una etiqueta p y esta p va a ser referencia a la descripción entonces ponemos aquí vehículo ¿sale? bien listo guardamos los cambios voy a agregar un br así que se quede bueno igual podría ser que agregue un br al final para que vaya separado y luego aquí dentro de la sección de empty o sea ¿qué pasa si el la base de datos está vacía pues que me aparezca un mensaje un h1 en donde diga la tabla no tiene datos ¿sale? o no hay datos en la base de datos o la tabla correspondiente bien en este momento pues parece que ya lo tenemos vamos a guardar los cambios también acá y ahora lo único que falta es dar de alta nuestra ruta ¿sale? recuerden una vez que modificamos el controlador en la función index o en cualquiera de las funciones pues vamos a dar de alta la ruta como es un controlador de tipo resource pues no hay tanto problema lo único que vamos a hacer es darla de alta una vez para cada una de las funciones entonces nos vamos a la carpeta routes web.php y aquí la vamos a dar de alta route cuatro puntos resource routes ¿sale? abrimos y cerramos paréntesis y aquí vamos a abrir y cerrar corchetes ¿y por qué pusimos resources? porque vamos a crear más estructuras o sea esta es una de cinco o seis tablas que vamos a estar creando entonces aquí dentro vamos a crear la de vehículos vehículos listo y le vamos a asignar el controlador ahora tenemos que dar de alta el controlador aquí en la parte superior use y vamos a hacerlo de la siguiente manera use app http controllers y luego el nombre del controlador app en mayúscula luego http que sigue sigue controllers así en plural así como está el nombre de la carpeta y luego vehículo controller listo guardamos los cambios y ahora vamos a vincularlo acá vehículo controller cuatro puntos class y agregamos una coma al final porque posiblemente agreguemos más controladores ahora que es lo que vamos a hacer pues si verifican nuestra aplicación sigue corriendo ahora si vamos aquí y vamos a localhost 8080 y ponemos vehículos lo que va a suceder es que pues en este momento no está corriendo voy a verificar que que pasó por ejemplo aquí en mi código fuente está correcto ok vamos a cancelarlo y lo volvemos a lanzar y listo entonces vamos de nuevo ah es que estoy corriendo por el 8080 y aquí es el 8000 sale nos debe decir que no hay este no hay datos y entonces aquí viene lo interesante cuando empecemos a guardar datos ya nos tiene que marcar el primero entonces voy a agregar un registro aquí en esta tabla dentro del workbench tú puedes utilizar el que tú quieras realmente no hay ningún problema allí le doy aquí en vehículos y aquí tiene un botoncito con una tablita con un rayito entonces le doy ahí el ID es autoincrementable entonces me voy con la marca modelo todo lo demás y bueno también hay un formulario ese sería el más adecuado para que no nos perdamos allí y ese lo activas aquí de este lado pone la marca marca este pulse by sale este modelo no sé un este pues podríamos poner aquí un golf por ejemplo color azul el número de serie poner un número de serie aquí recuerden que este si tiene un límite después las placas sale y después el número de puertas cuatro puertas cinco puertas ya con la de la cajuela número de asientos cuatro eh kilometraje veinte mil kilómetros eh la capacidad de cilindro cuatro cilindros descripción es un auto eh sencillo pero potente pero no te va a dejar en la carretera sale comentario voy a poner aquí ninguno disponible si de hecho este ya se pone así como por defecto en uno los últimos los podemos dejar así se agregan automáticamente le doy en aplicar luego en aplicar otra vez cerrar y lo que va a suceder en este momento aquí en nuestro navegador es que cuando actualicemos ya debe aparecer el primer registro bien con eso ya sabemos que está guardando dentro de nuestra base de datos bien hasta aquí dejamos este tutorial salió salió